¡Suscríbete al canal! Gamer, un canal de gran entertainment Te gusta, sé que sí, men Atención fuconeros, hoy hay un nuevo video Puede que de Pokémon y Ander El simulador o de Five Nights at Freddy's Videoblogs o un epic unboxing Hay algo que yo nunca esperé Y fue el retorno de la serie de Venanet Soy fuconero y alzo mi voz hasta el cielo El canal de Ver, sé que este era el primero Atención fucopucofuconeros Es clásico, fantástico Diversión es todo lo que yo quiero Es épico, auténtico Un canal original Que nos brinde alegrías Best gamer, siempre seré el primero Te lo digo, yo soy fucopuconero Yo soy fucopucofuconero De los primeros, de los más leales Y por toda mi gente movería tierra y manes Antes éramos pocos y ahora somos incontables No saben cómo disfruto este canal Me pongo contento cuando un nuevo video hay Hago casomiso al comentario de los haters Y ahora soy fan de la cachorra Tracer Soy fuconero y alzo mi voz hasta el cielo El canal de Ver, sé que este era el primero Atención fucopucofuconeros Es clásico, fantástico Diversión es todo lo que yo quiero Es épico, auténtico Un canal original Que nos brinde alegrías Best gamer, siempre seré el primero Te lo digo, yo soy fucopuconero ¡Suscríbete al canal!